¡Suscríbete al canal! Para que escuchen todo lo que les tengo que decir Así que el tema de hoy es el siguiente Fue un año donde sucedieron muchísimas cosas Unas buenas y otras no tanto Como el tsunami de Japón Bueno, la verdad yo no sé por qué la gente se queja tanto Que el tsunami, que no sé La comida, ¿qué le afecta a las personas? Ninel, saludos Y todavía para darles más en la madre Aparte del terremoto y el tsunami Vino un accidente nuclear O sea, lo único que faltaba es que Godzilla y King Kong Se estuvieran peleando a media ciudad Un tsunami en Japón Destruyó todo lo que había a su paso ¡No puede ser! ¡No! Cuando me fui a Japón Me fui a ver a mi amorcito Ya, 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 ya Y hubo una noticia que la verdad no sé si sea cierta Pero a lo mejor y sí Un güey de 16 años murió por masturbarse 42 veces ¿Tampoquita si se murió? ¡Ah, te creas! Pero, neta, ¿qué pedo con eso? Ya ni yo Y eso ya es mucho ¡Mamá, estoy harto de ti! ¡No, hijo! ¡Tranquilo! ¡No, mamá! ¡Estoy harto de este mundo! ¡Ya no quiero vivir más! ¡No, por favor, no digas eso! ¡Sí, mamá! ¡Estoy harto de ti! ¡Sí, mamá! ¡Ya! Y así fue como Se autosuicidó para siempre Pero Chan sí fue algo más dramático Esta vida es muy Es muy cruel Es muy cruel para vivirla Cuesta, cuesta Y murió por un arma blanca Y pobre de la mamá en el funeral de su hijo Imagínense cuando les tenía que explicar la causa de la muerte ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal? No se imagina cuánto siento La muerte de su hijo Era tan bueno Disculpe por preguntarle esto, pero ¿Cuál fue la causa de su muerte? Se masturbó cuarenta y dos veces Perdón, es que... No se imagina cuánto siento ¿Cuál es? No, güey Dejen darle a un amigo Porque está cagadísimo Güey, que se masturbó Y también murió un genio Ya sé No mames Se murió este El güey este que Se murió güey El güey este güey es de la manzanita No mames Eras Mocatarina se murió güey No se murió Steve Jobs Lamentablemente Y algo que me sorprende es que explotó Una bomba en el tec de Monterrey Güey Que onda con la bomba güey Si la trajiste Obvio si Y también hay que activarla güey Porque si no, by the way no explota Pues si güey a ver si el teacher No nos descubre güey Ay no, oso mil si nos descubren O sea que hay Terroristas fresas que siguen Revolucionarios guachiturros Y una activista llamada Susana Chávez que luchaba En contra de los feminicidios Fue asesinada Y por qué Y ella solamente fue una de muchas personas Que fueron víctimas de asesinatos O como dirían otros Para que se escuchen menos feo De daños colaterales No se cuantos años tengas Pero espero que trabajes honradamente Sin dañar a otros Estamos en el siglo XXI No en el medievo Pero bueno Piripitiflautica Y Calimba Ay Calimba Se metió con una menor de edad Calimba cuéntame ¿Cómo te la tiraste? No, no Yo lo único que hice fue Ir a trabajar a un antro Y nada más Y fue cuando viste a la niña Y la quisiste violar ¿No es así? No, no mames Te estoy diciendo que fui a trabajar O sea que prostituyes menores de edad Aquí tenemos a Dayana Que nos va a dar una entrevista Sobre el caso Calimba ¿Qué tal Dayana? ¿Cómo estás? Bien Bien, bien Ya mejor Dayana en este momento No quiere Dar la cara aún Porque no está preparada Para las cámaras Así es Lore Yo fui Al antro y Fue algo Pero ¿Qué tal? Once meses después ¡Órale! Y murió otro secretario de gobernación En un accidente Y hasta investigaron a un tuitero Y todo México tembló con esa noticia Pues ya un año Güey Tembló Bueno El caso es que Un año antes también Usted está detenido PGR ¿Pero por qué? Ay, ay, ay Ahora resulta que no sabe Dice Todo México tembló Y empieza a temblar Usted es el sospechoso ¡Vámonos cabrón! De esa magnitud Y México ganó Otro mundial juvenil Parece que con el tiempo Las elecciones mexicanas Se descomponen Y algo que me pareció Increíble Fue que despidieran A Carmen Aristegui Solamente porque dijo Que el presidente Tenía problemas Con el alcoo ¿Cómo están? Bienvenidos al piche Rinconcito de la escorpión Dorado, putos Es increíble Que en un medio Como internet Se esté dando Este tipo De casos Que Te puedan censurar En un lugar Donde tú eres libre De subir lo que sea Obviamente Con Términos Pero tú eliges Qué quieres ver Y qué no ver Hola En este video Lo que te quiero recomendar Es La Lata ¿Por qué? A continuación Te doy 5 razones De por qué Suscribirte al canal De La Lata En YouTube Mira Te presento a CJ ¿Pasó CJ? Qué gusto CJ Saluda como en mi barrio ¿Qué pasó? Hola Venga nijo ¿Quién eres? Yo Soy Zorlac Vader 15 ¿Qué? Ah No es cierto Soy el doctor coloso Ah Es el doctor coloso Con eso basta Y tú existes en mi pinche Vagina culero Ni vagina tienes Mira Nos salvamos Hasta luego ¿Por qué siento rico Si no tengo? Porque la pendeja de la derecha Se ríe Como pinche estúpida Vean su pinche cara de idiota ¿Dos horas 10 ya? Se pasó así como si nada No, 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 no Le di en su pinche bracito Todo estúpido Mierda Puta Puta Quitate la pinche mascara Para que te vean tu pinche carita Puta ¡Suscríbete! 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 ¡El blog del pervertido! ¡El blog del día de hoy! Espero les haya gustado Si fue así, pues denle manita arriba Rólenlo con los navis de la otra tribu ¿Ok? Es una herramienta que utilizaste de una manera muy excelente Que es las redes sociales, el YouTube Pero como todo hay un ciclo de vida de producto Imaginémonos que tú eres un producto Porque eso es lo que es Va a llegar un momento en el que va a entrar esta etapa de declive ¿Qué piensas hacer para de alguna manera mantenerte en el gusto de la gente? Porque va a llegar el día en el que vas a decir Ok, o sea, ya está chido el personaje, es YouTube ¿Qué más le vas a ofrecer? Mucha gente es lo que piensa Que somos productos, pero esa es la diferencia Que a nosotros no nos hicieron la televisión ni el radio Nosotros nos hizo la gente Y si es algo muy padre para nosotros Que no estamos apadrinados por alguien No, 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 no Di, 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 algo sobre la cámara Tranquilo, me, tranquilo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Vean cómo es saltanero ¿Estás bien? ¿Estás bien? Grávalo, grávalo ¿Cómo se pierda con la prensa? Está grabado, está grabado todo No, no, no ¡No! 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 ¿Qué te pasa? No, yo no, yo no... ¿Qué te pasa? No, yo no... ¿Por qué lo lastiva? ¿Por qué lo lastiva? Está bien, está bien También tienes un montón de gente que te odia Y tienes un montón de gente que te critica Que te señala Que eso está vacío Que eso es frivolidad Que no hay cultura Es lo que haces Sí, pues Sí, sí, siento bien feo Y nos vemos en el show ¿Qué vas a hacer? Ahí nos vas a retar No, pues La gente siempre se topa con pared Y es muy fácil estar en la postura pasiva De estar criticando Digo, es más difícil editar Escribir Estudiarle Y actuar Que escribir en 140 caracteres Es una crítica en contra de algo Mejor que se pongan a hacer las cosas Como todos, ¿no? Un espectáculo Si es que se le puede llamar así Mediocre Falto de recurso y comedia Pero sobre todo groseros Y además prepotentes y arbitrarios Y además Una verdadera vergüenza Y como divos que son No dieron entrevista Ya que Willy Vicedo Señor que maneja Todo este tinglado No les autorizó hablar O quizás La provincia es poca cosa Para ellos O no saben hablar O quizás No saben qué decir Porque son estrellas Hechas al vapor Y al final del día No sirven para gran cosa Luces bailarinas Y una escenografía desmontable Elementos que arrancaron Las carcajadas Y la ovación De los tapatíos Que abarrotaron Su primera función Con los ánimos encendidos Gabriel, Federico, Luis, Ricardo, Israel y Cristian Los jóvenes mexicanos Que revolucionaron la comedia en el mundo A través de internet Iniciaron su participación Sin duda alguna El Whatever Tomorrow Es el resultado de la creatividad De un grupo de jóvenes mexicanos Que soñaron Creyeron en su trabajo Y lucharon por alcanzar sus metas Gracias Whatever Tomorrow Es que estoy súper enamorado De esta chica Y pues Le quiero declarar mi amor aquí ¿Te damos chance? Sí Ya, gracias Pues ya, mi pedo Ya ¿Qué pedo? No, no, no Ahora sí sale Venga Give yourself I live in love Oh, baby I live in love For the world Baby Come on Era tarde Yo me desperté Y la gente Seguí aquí Yeah, yeah Era martes Creo que fue desde el domingo Que me perdí Yeah Un, ni un instante Alocarme Porque dentro de este video Me encendí Siempre la estuve esperando Y un día apareciste tú Tuve miedo de intentarlo Que al final no fueras tú Un día apareciste tú Y un día apareciste tú Y un día apareciste tú Teatrón Dranja Y un díaiony Mira Tenería Pette Tenería De Otra Dos E No sé qué pensar de este año. El año pasado dije que fue el mejor para el canal, pero este le partió la madre. Vivo con mis mejores amigos para hacer videos y que la gente se ría. Hemos hecho de todo, desde flagelarnos hasta comer cochinadas, pero vale la pena cagarnos de risa. Siempre he dicho que los videos son por y para ustedes, pero descubrí hace poco que no es así. Los videos no son para mis fans. Los hago porque amo hacer videos desde que solo los veían 45 personas y agradezco su apoyo todo este año. Y lo que vieron de las personas esas que nos dicen que lo hacemos mal, que esto es una moda, que esto ya pasará. Solo les quiero decir algo, espero adopten esta regla. Agrada a tu ser sin importar quienes estén en contra. Intenta complacer y serás infeliz. Sea auténtico y brindarás alegría a tu alrededor. Me costó demasiado trabajo aprender eso. Si nosotros hemos podido hacer esto, tú también puedes. Así que échale huevos en el 2012. Gracias y yo soy wherever tu murro. Por ustedes. Gracias. 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 Gracias.